De todos vamos a estar cantando de una canción que compuso mi amiga Daisy Sánchez Se llama Ya te hubiera sido, también una que se llama Termina, composición de Diego Ojeda Composiciones originales, compadre, temas inéditos de la senda norteña Se llama Ya te hubiera sido, ¡Ánimo! Existos éxitos de la senda norteña, compadre, composiciones de Daisy Sánchez Temas que abrieron la senda, compadre Todos los días, en la misma rutina Y que te marchas o me voy, ya no aguantas más dolor Si quisieras irte, ya te hubiera sido ¿Por qué no me dices que diablos haces conmigo? Siempre soy el malo de esta historia, ya no puedo Ya no me interesa caer de nuevo en tu juego Se ha vuelto costumbre de decirme casi a diario Que no soy el hombre del que tanto has esperado Conmigo aprendiste lo que nunca imaginaste Te llevé hasta el cielo y ya de plano te fregaste Y por amargada, gacha y malagradecida Te mando a la goma y no me importa más tu vida Si piensas que jugando estoy, te equivocas corazón Créeme, cansado estoy y vivirás si no quiero Entre más pasa y pasa el tiempo Me confundes con tus hechos, me contestas cuando quieres A que hay algo que no entiendo Si no quieres, para qué sigues conmigo Pa' que perder el tiempo en algo decidido O acaso es solo el orgullo El que no te deja que te ames como yo Que soy bonito Termina mamacita Termina de una vez por todas Tal vez ya tienes a alguien más Y a mí solamente me estás utilizando Soy muy pequeño en tu vida Y tú muy grande en la mía Si no me quieres, ay, mejor la dejamos Cada quien por su lado Si no me quieres, ay, mejor la dejamos Y cada quien por su lado Se viene mi boca, se viene el más caro Y esto dice la que no vaya ni más Y ámonos mi raza con la manita arriba, arriba, arriba Y ámonos mi raza con la manita arriba, arriba, arriba